Como todos los años, llegó el momento de premiar a lo peor de lo peor en el cine. Por lo pronto, estos son los nominados. En peor película, mis favoritas son Quantumania e Indiana Jones. Razones no me faltan, me sobran. En peor director, mi candidato es Peyton Reed. Aunque, en peor actor y en peor actriz, la cosa se me complica un poco. Para peor actor de reparto, apuesto todo al caserito del certamen Adam Sandler. Mientras que en su contraparte femenina, estoy entre Megan Fox o Lucy Liu. En peor pareja en pantalla, sí o sí, apuesto todo por Quantumania o Indiana Jones. En peor guión, mi favorita es Indiana Jones. En peor remake o secuela, me la juego por Hotel Transilvania. Y para peor precuela o remake directo a video, sí o sí veo a la sirenita como ganadora. Y en la conveniente nueva sección de peor actuación de un actor joven, sí o sí ganará alguno de Shazam. Ya veremos quienes tendrán el prestigioso deshonor de ganar un Razzy.